Muchos de ustedes están recibiendo a través del canal Telegram una oferta fantástica. Recuperar la inversión que le ha sido expoliada por distintos estafadores piramidales con criptomonedas sin además tener que pagar nada. Quiero hacer varias consideraciones sobre esa propuesta. Hay hasta 5 puntos que me preocupan terriblemente. En primer lugar, esa empresa de recuperación de activos oculta su identidad. No tienen una web, no tienen ni siquiera ninguna plataforma en redes sociales y además ocultan su verdadera identidad. Piensen ustedes que esto es contrario al código deontológico de la abogacía que exige expresamente que para cualquier tarea, tanto de mediación como la actividad judicial, el letrado que desarrolla esa propuesta tenga que identificarse desde el principio. En segundo lugar, ofrecen falsos resultados. Dicen que han resuelto el 100% de las negociaciones realizadas, pero ninguno de los despachos especializados en recuperación de activos en criptomonedas les conocemos. No tienen ninguna trayectoria ni aportan ningún dato de ese fantástico 100% de éxito en actividades anteriores. Pero en tercer lugar, su método de trabajo es muy particular. Dicen que van a recurrir exclusivamente a la negociación extrajudicial y además por vías estrictamente legales. Eso sí que marcan. Bueno, y mi pregunta es, ¿por qué va a pactar alguien con una persona si no tiene la presión de un procedimiento penal? En cuarto lugar, tienen una total ausencia de instrumentos válidos para desarrollar esa negociación, en la medida en la que no piden un compromiso de mandato, una hoja de encargo en la que conste que son los representantes legales de esos afectados. Y en quinto y último lugar, tienen un modelo de negocio absolutamente oscuro. A nadie se le oculta cómo funciona un despacho de abogados. Evidentemente, para desarrollar correctamente nuestra actividad necesitamos que efectivamente nuestros patrocinados nos aporten los fondos suficientes para desarrollar nuestra tarea. En cambio, pues esta misteriosa empresa sugiere que pueden contratar sus servicios gratis, pero posteriormente cobrarán solamente un 10% de lo que recuperen y el 5% lo donarán a obras benéficas, a ONGs, que ya puestos, pues mejor que no lo cobren y que cada afectado lo destine al fin social que estime oportuno. Pero en fin, en definitiva, no sabemos cómo se financia esa empresa, qué modelo de negocios tiene. ¿Y cuál es mi opinión? Bueno, bueno, sabido es que los datos son el nuevo oro. Yo creo que detrás de esta misteriosa empresa están los propios estafadores, que quieren adormecer a las personas que pueden reclamar contra ellos ofreciéndoles falsas esperanzas, una forma mágica de recuperar sus activos y así apartarles del camino correcto que es reclamar con un abogado por vía judicial. De hecho, teniendo esos compromisos, pueden decir, miren ustedes, esto es una cuestión civil, si ellos mismos, fuera del procedimiento, se ponen en contacto conmigo para llegar a un acuerdo. Porque, piensen una cosa, es totalmente distinto que ustedes acepten un acuerdo que les ofrece el estafador, no tienen más remedio, y eso es perfectamente lícito, a que sean ustedes los que, renunciando a un procedimiento penal, inician una negociación extrajudicial con los estafadores para intentar llegar a un acuerdo. En ese segundo caso, ese dato podría ser usado en el procedimiento penal que ya está en curso para decir, estas personas realmente no creen que haya una estafa, sino simplemente un incumplimiento civil. No se dejen reestafar, sigan confiando en nosotros, estamos trabajando muy duro para recuperar sus activos.